La Unión Europea creó un grupo de contacto de países europeos y latinoamericanos de 90 días de duración para trabajar por una salida electoral a la crisis política en Venezuela. La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo el jueves que el bloque quería lanzar la iniciativa a mediados de febrero, pero ante la escalada de la tensión por la autoproclamación del opositor Juan Guaidó como presidente interino, decidieron adelantarla. El grupo ayudará a construir confianza y crear las condiciones necesarias para que emerja un proceso creíble en línea con la Constitución de Venezuela, permitiéndole a los venezolanos determinar su propio futuro a través de nuevas elecciones. Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Suecia, Holanda y Reino Unido formarán parte del grupo, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. Luego de que la Eurocámara reconociera a Guaidó como presidente interino de Venezuela, Mogherini señaló que no le corresponde a la Unión Europea hacerlo, sino a sus países de forma individual. España, Francia, Alemania y Reino Unido dieron hasta el lunes de plazo a Nicolás Maduro para convocar elecciones presidenciales, bajo pena de reconocer a Guaidó. Mogherini también reclamó a Caracas por los periodistas de medios europeos que fueron detenidos el miércoles en Venezuela, tres de la Agencia F que ya fueron liberados y dos del programa francés Cotidión, liberados con orden de deportación.